Entonces, hallar la integral, hallar la integral de cero a infinito, de cero a infinito de x por dos a la menos x de x. Entonces, aquí habría una integral, ¿por qué? Por partes, porque son dos funciones, ¿cierto? Son dos funciones. Entonces, llamemos inicialmente, tenemos primero esto de último, ¿listo? Y hagamos una sustitución acá. 1 sería igual a quién? A x. De 1 sería igual a quién? A x. Listo, a x. De b, es lo que sobra, ¿qué es lo que sobra? Dos a la menos x de x o no. Es el resto, de x. Y b es la integral de lo que hay aquí arriba. Que aquí vale a tener qué? Aquí va a tener lo mismo. A 2 a la menos x sobre el logaritmo natural de quién? De la base de 2. Ahí va a tener lo mismo, ¿listo? Ok. Eso es lo que vamos, integral por partes. Siempre seguimos esta ruta, siempre seguimos esta ruta. Flecha acá y flecha allá. Entonces, tenemos ahí que la integral, la integral de 0 a infinito de x por 2 a la menos x. De x va a ser igual a u por b. O sea, x por 2 a la menos x sobre el logaritmo natural de quién? De 2. Menos la integral de b por de u. De b por de u. Entonces, tenemos que acá hay una constante o no? Que es que logaritmo natural de 2. Y me queda al interior 2 a la menos x por quién? Por el diferencial de x o no? Bien. Y esto va a ser igual, y esto va a ser igual, digamos que va de 0 a qué? A más infinito. De 0 a más infinito. ¿Listo? Y lo mismo acá, evaluado de 0. Vamos a evaluar ahí de 0 a más infinito. Acá, evaluado de 0 a infinito. Bien. Seguimos con esto. Tenemos el límite de último. ¿Listo? Tenemos el límite de último. Que es mucho más fácil hacerlo así por este otro lado. Para que no se hagan a equivocar posteriormente. ¿Listo? Entonces, sería acá, x. 2 a la menos x. ¿Logaritmo natural de quién? ¿De 2 o no? Sería acá el logaritmo natural de 2. Y evalúa esto de 0 hasta infinito. Muy bien. Menos esta integral que es 1 sobre el logaritmo natural de 2. Y sabemos a qué equivalente. ¿Y sabemos a qué equivalente a este integral o no? ¿Sabemos? ¿Lo sabemos o no? Que es la integral de lo que sacamos acá. O sea, que equivale a esto. Esta integral es esto. Lo mismo que sacamos ahí. Entonces, sería 2, 2 a la menos x. ¿Sobre quién? Logaritmo natural de 2. Y esto lo evaluamos de 0 a infinito. Evaluado 0 a infinito. Bien. Una vez que ya tengamos esto, ojo, entonces decimos lo siguiente. Límite, 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 cuando B tienda a quién? A más infinito. Cuando B tienda a más infinito. De la integral, de la integral, desde 0, 3 en vez de infinito va a quién? Va a B. Porque me voy aproximando a 0 a infinito con B. De x. Por 2 a la menos x de x. Y eso es igual. Acá. Al límite. ¿Esto es una constante o no? Es 1 sobre logaritmo natural de quién? De 2. Por el límite. Cuando B tiende a quién? A más infinito de x. Sobre el inverso multiplicativo que es 2 a la x o no. Evaluado esto, ya no es 0 a infinito, sino es 0 a qué? A B. 0 a B. Menos. Acá es constante, constante. Entonces, ¿qué queda? 1 sobre logaritmo natural de 2. A la 2. Que multiplica al límite. Cuando B tiende a infinito. Acá el inverso multiplicativo 1 sobre 2 a la x. Evaluado esto. ¿De dónde está B? 0 a hasta B. 0 a hasta B. Estoy acercando infinito con B. Muy bien. Entonces, una vez que se entiende ya esto. Empezamos a evaluar los límites con quién? Con B. Bien. Entonces, tenemos acá el límite B tiende a infinito. Integro de 0 a B. x. 2 a la menos x de x. Igual. 1 sobre logaritmo natural de quién? De 2. Y voy a evaluar. Voy a estar en el límite de esto. Límite. Lo he representado el límite cuando B tiende a más infinito de quién? Entonces, esto sería, voy aquí a cerrar el corchete, abrir, B sería B sobre quién? 2 a la qué? 2 a la B. Menos. Evaluó acá con este 0. 0. 2 a la 0. Cierro acá el corchete. Y lo mismo acá. Evaluó. Si hubiese todo ese límite desde atrás, nos meteremos en qué problemas hay. Entonces, acá, menos. 1. Logaritmo natural de 2 a la 2. Límite. B tiende a infinito. D. Evaluó el límite superior, que es B. Y lo reemplazo acá. Que es 1 sobre 2 a la qué? A la B. Creo que a la X sería reemplazado por qué? Por B. 2 a la B. Menos. 1 sobre 2 a la 0. Evaluó el límite superior, que es 1 sobre la cantidad que da. 0. 0. Ahora, si B tiende a infinito, ¿quién crece más rápido? ¿El denominador o el numerador? El denominador crece más rápido porque es potencia. O sea, que esta atracción va hacia dónde? A 0. 0 por 1 cantidad que da. 0. Muy bien. ¿Qué es esto? 0. Menos. 1 sobre logaritmo natural de 2 a la 2. Analicemos ese límite ahí. Acá, ¿qué me da? 1 sobre 2 a la 0, ¿qué da? 1 sobre 2 a la 0, ¿qué da? 1. Ok. ¿Qué me da? Me da 1. Ok. Y 1 sobre 2 a la B. Si el denominador crece, ¿qué sucede? 0 también. Esto se va a 0. ¿Y aquí qué me quedó? Menos 1. Y menos por menos, ¿qué da? Menos por menos, me da más. Entonces, ¿qué aquí da 1 o no? Y acá me da más. ¿Y esto es igual a quién? A 1 sobre logaritmo natural de 2 a la 2. La respuesta será sí. Ojo, cuando yo tengo la respuesta, que ya nos queda el número, decimos de que la integral converge, ¿sí? Esa sería la respuesta a dar en una integral impropia. Converge. ¿Listo? Si da 1 y determinación, decimos que diga. ¿Bien? Diga. 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 Diga.